La radio sin límites NQ Para el centro de la república mexicana Transmite XENQ 640 AM y XHNQ 90.1 FM Ambas con 50.000 watts de potencia NQ, la radio sin límites, es la radio de Hidalgo Nueve de la mañana en punto, vamos a continuar con la información desde Pachuca Y ya tenemos en la línea como cada miércoles a nuestro compañero y amigo Joel Sánchez Joel, muy buen día, ¿qué nos compartes esta semana? Buenos días Juan Carlos, te saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles Y empiezo por comentarte que pues este fin de semana La Secretaría de Desarrollo Agropecuario que encabezaba Napoleón González Pérez Pues llevó a cabo en el municipio de Ticlán, allá iniciando la ciudad La cuarta feria de la nuez Pero como ocurren muchos casos, pues las cosas Fíjate que no son como las tintas Pero por si alguna duda faltaba en torno a la ilegalidad Pues la misma dependencia organizó con recursos públicos Esa exposición para que el mismo funcionario pudiera comercializar El producto que le había vendido, que había comprado a la institución A precio preferente, ¿no? Entonces, pues todo indica que para el director general Que fue beneficiado con la venta, con la comercialización Y con la expoferia Pues ya podría asumir con sus jefes un nuevo eslogan Pues antes que primero el campo Parece ser que ahí es primero el negocio, ¿no? Fíjate nada más qué cuestiones Compra, vende, organiza, comercializa Todo con el apadrinamiento de la secretaría en la cual trabaja Creo que la Contraloría tiene ahí un asunto muy importante que seguir Sin duda alguna tendrán que pues aclarar esta situación Ahí en la Secretaría de Agricultura Por otra parte, Joel, ¿cómo ha escalado el problema universitario? Incluso ya pues sumando a otras instituciones que tienen sus propias peticiones Como el caso del tecnológico Así es, que nadie diga que no les vertimos en este espacio Hace 15 días, Juan Carlos, que venía una situación ahí muy difícil Hace 15 días comentamos que el día 5 de junio Los alumnos se habían manifestado para denunciar acoso, hostigamiento y abusos de autoridad Por parte del director general Miguel También indicamos que el 29 de agosto El titular de la representación en el riesgo de la Secretaría de Educación Pública Jesús López Arrano Había ratificado en el cargo al director Después según él de haber investigado las carpetas que se habían iniciado en el Centro de la Policía para Mujeres Y pues terminó ratificando a su amigo y protegido Miguel Ángel Lí Y pues advirtió que si alguien no estaba de acuerdo en esta escuela Pues se cambiara a otra, ¿no? Pues ya tenemos al Instituto Tecnológico de Pago Ya también se empiezan a gestar movimientos similares en otras universidades tecnológicas y politécnicas Como es el caso de la Politécnica de Pachuca Y otra que se encuentra muy cerquita también aquí de la ciudad capital Y pues la cosa parece seguir escalando en ese sentido Creo que el que va a salir muy raspado es precisamente este señor Jesús López Arrano Si insiste en proteger a personas como Miguel Ángel Lí Que por cierto arrastra un historial bastante oscuro Desde que se encontraba en el estado de Guerrero Vamos a seguir con atención a ver qué ocurre ahí Y pues hablando de conflictos estudiantiles Juan Carlos, la diputada local Elvia Sierra Vite Quien es legisladora por Pachuca Fue directora del Instituto de Artes Antes de incorporarse al Congreso Y pues ella fijó su postura en torno a los hechos ocurridos el 19 de septiembre Allá en el edificio de Rasuolo Donde se ubica el Centro Cultural La Garza Y también en relación a las actividades académicas Señalando que pues tanto los jóvenes manifestantes Como la misma institución Pues incurrieron en excesos Según su apreciación personal Y pues que lo que ha derivado pues en este grave problema Sobre tal es que la legislatura se suma Pues al llamado a la búsqueda de una pronta y efectiva solución Pero también una frase que ella mencionó En tribuna pidiendo al estudiantado No dejarse influenciar por intereses externos Probablemente la legisladora sepa algo para poder afirmar una situación así Pero pues a partir de ahí empezó a partir otra demanda El pueblo quiere nombres El pueblo quiere saber a quienes se referirá la diputada como intereses externos Por supuesto Y se quieren también soluciones Y que esta situación no siga creciendo Este conflicto estudiantil Que empezó en un instituto de la universidad Y al que se han sumado otras institutos Otras escuelas de la propia universidad Y bueno ya lo mencionaste Y efectivamente lo advertiste en su momento La situación al interior del tecnológico de Pachuca Por otra parte Joel En más de diputados Pero en otro tenor muy diferente Pues esta situación del diputado Que fue en un cateo sorprendido Con droga, con armas Pues ya está su suplente Con un pie dentro del Congreso Sí Juan Carlos Mira a pesar de que no se resolverá la situación jurídica De Edgar Hernández Dañú Hasta aproximadamente el martes o miércoles Pues ya se analiza la posibilidad de llamar a su suplente Y primero pues explicarle a la gente Por qué tantos días para resolver la situación jurídica Pues todos hemos escuchado al legislador Expresarse en tribuna Echarse algunos discursos y posicionamientos Y ahora resulta que le fue a decir al juez Que él no habla ni entiende el español Por lo que su defensa pidió que Se le asignara un intérprete que hable Que hable Ñañú Para que él pueda comprender Los cargos que se le imputan La situación es que pues el Instituto Nacional Este de atención a los pueblos indígenas Le apoyará con un con un traductor Pero esto será después del día domingo Que que se le que se le asigne Así es que por eso se se ha pospuesto La audiencia inicial Pero por por lo pronto pues hay que comentar Que así como como se ocurrió De de la ley del juzgado Y del pueblo de de Izmiquilpan Pues ahora pues en su lugar Seguramente llegará su suplente Que es el señor Aarón Chávez Paloma Si alguien no lo conoce Pues se trata de quien fuera jefe de escoltas De sus tíos Pascual y Vicente Chávez Ambos recordadas que fueron a parar a la cárcel En algún en algún momento El primero fue presidente municipal Y el segundo fue candidato a la a la alcaldía Y pues también este señor Aarón Chávez Se desempeñó algunas horas como director de la policía municipal Al inicio de la administración De Araceli Beltrán Y pues ahora prácticamente como bien lo mencionaste Pues tiene ya un pie dentro del congreso Y pues con eso el polémico grupo de los Chávez Pues recuperan una una diputación Y pues cerraría yo Juan Carlos Diciendo que por gestiones del Servicio Nacional del Empleo en Hidalgo Y académicos de la institución Pues se abre nuevas oportunidades de desarrollo Para egresados de la ingeniería en aeronáutica De la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo Varios de estos jóvenes tendrán la oportunidad de cambiar Para bien su su futuro Prácticamente les cambia la la vida Ya que tendrán oportunidades laborales Concretamente en Canadá Empresas como Bombardier Han abierto plazas para los jóvenes de la UPMH Allá en Quebec Y otras instituciones También por lo que una delegación canadiense Ya vino a la institución académica Acompañando al Servicio Nacional del Empleo Pues para ofertarles Esas plazas de trabajo A los jóvenes egresados Bien Bien por el Servicio Nacional del Empleo Y por la propia universidad Pues muchísimas gracias Joel Cerramos con una muy buena noticia Para estos jóvenes y sus familias Que tengas un excelente día Joel Muy buenos días Juan Carlos Muchas gracias Nuestro compañero y amigo Joel Sánchez Con el análisis de esta información Nueve de la mañana con nueve minutos Vamos a la pausa promocional